La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Y les pido, por favor, que nunca se olviden ustedes los medios de comunicación, que son quienes tienen la oportunidad de mostrarles esta realidad al conjunto de la ciudadanía, de las mujeres que están detrás. Que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza, claro. Hace poco veíamos un reportaje en el que un señor que llevaba una agencia de gestación subrogada en Ucrania, recordaba, nunca he visto a una mujer que no esté en pobreza, que no esté en precariedad, que acepte estas prácticas y que, por favor, no se olviden de que es, en primer lugar, una práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres y, sobre todo, que no se olviden de la realidad de esas mujeres precarias en una situación de riesgo de pobreza o directamente de pobreza y de absoluta precariedad y que puedan mostrar esa situación al conjunto de los españoles y de las españolas para que puedan conocer cuál es la situación y la realidad de esas mujeres. ¿Apudirán en el lenguaje a las mujeres? ¿La posibilidad de hacerlo en el extranjero y poder inscribirles aquí solo por tener dinero? Está regulado. Es una práctica que no es legal en España. También está prohibida su publicidad. Y, como le digo, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. No estamos a favor de la gestación subrogada. Siempre lo hemos dicho. Creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer y, por tanto, no estamos de acuerdo. Y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos y en las diferentes oportunidades que hemos hecho declaraciones. Pero no se puede evitar que esa gestación subrogada se realice fuera del Estado español, aunque ese niño vaya a vivir en Madrid. Bueno, nosotros, al comienzo de esta legislatura, hicimos una serie de cambios administrativos en relación con la inscripción de la persona en el registro para evitar que se produjeran este tipo de situaciones. Ya cada caso concreto hay que analizarlo de forma concreta y, por tanto, no me puedo pronunciar en genérico.